Amigos, 7 y 18 de la mañana, gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya se encuentra en nuestros estudios con nosotros Mariel Rentería, presidenta del CADE Universitario 2015, que se celebra esta semana. Mariel, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Cuéntanos, esto va del 9 al 12 de septiembre en la Escuela Naval. Así es, estamos a pocos días de empezar uno de los encuentros más importantes de jóvenes a nivel nacional. Como saben, el CADE reúne cada año 600 estudiantes de universidades e institutos de todas las regiones del país. ¿Públicas, privadas? Públicas y privadas, para conectarlos e inspirarlos a ejercer su liderazgo en beneficio del país. Ahora, ¿cómo es esta estructura? Porque veo, aparte, que tienen, por supuesto, conferencistas. Está Vania Macías, está el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, está Azucena Gutiérrez, que es gerente general de la cadena de juguería Disfruta, Felipe Ortiz de Ceballos, por supuesto, fundador del grupo Apoyo, es rector de la Universidad del Pacífico. Tienen un abanico variopinto de conferencistas. Si el CADE universitario lo que hace es, de alguna manera, hacer una plataforma de comunicación, de conexión entre estos líderes, estos muchachos estudiantes destacados, ¿cómo funciona el programa con los conferencistas? Lo interesante de este espacio es que, como lo que busca es conectar una generación de jóvenes que tiene interés por aportar al país, nosotros planteamos un programa que este año en particular trata de discutir que el país está en una etapa distinta, digamos, el crecimiento económico, sentimos que ha sido próspero en los últimos años, pero hemos tocado un poco techo y que lo siguiente que hay que hacer es hablar de reforma política, de institucionalidad y, sobre todo, de ciudadanía. Entonces, en esa línea, por eso, Felipe Ortiz de Ceballos va a plantear una primera ponencia sobre cómo es una democracia verdaderamente de ciudadanos. Y lo siguiente que hacemos son exposiciones toda la mañana hablando de cuáles son estos desafíos y oportunidades del país, específicamente algunos ponencias sobre innovación y educación. Y en la tarde tenemos una dinámica en la cual los 600 estudiantes se dividen en 30 equipos y esos equipos formulan soluciones muy concretas e innovadoras a desafíos reales de la sociedad. Entonces, no es una típica ponencia solamente, digamos, más vertical, en que hay un expositor y habla con los alumnos, sino también es un tema donde ellos pueden aportar y construir a esta idea de mejor país. Ahora, últimamente hay iniciativas o se han presentado iniciativas bastante interesantes con respecto al funcionamiento y al devenir universitario. Una es todas estas herramientas que se están desarrollando para conectar el mercado con las carreras, o sea, conectar la oferta y la demanda laboral de alguna forma. Y la otra, por supuesto, es todo lo que tiene que ver con la nueva ley universitaria que va a ser seguramente motivo de debate electoral incluso. Hay candidatos que no estaban de acuerdo, por ejemplo, con la SUNEDU. ¿El CAE, digamos, tiene posiciones tomadas sobre este tipo de temas o lo que se pretende es discutir cuál es el escenario, cuál debería ser la posición? No, parece importante discutirlo. La calidad en educación superior es importante y está en la agenda de los universitarios. Tenemos una sesión solamente para hablar de eso que se llama Arquitectos de Nuestra Educación, que tiene que ver con cómo jugamos nosotros también un papel en estas decisiones. Los jóvenes representamos el 30% de la población. Estamos hablando de 8 millones de peruanos que tienen posición y oportunidad de decidir y creemos que en esa línea discutir la calidad en materia de la ley y también más allá de la ley, porque la ley es una iniciativa muy bien puesta del gobierno para poder otorgar la calidad de la educación superior, pero, digamos, hay otras cosas por discutir, tendencias más globales sobre cómo se está moviendo la educación. Lo que tú mencionabas es que muchas carreras van a cambiar en el tiempo y tenemos que un poco adelantarnos a lo que el mercado laboral demanda en el Perú y en el mundo. Vamos a tener ahí a Carlos Montalbán, que nos va a hablar también de eso y referentes más jóvenes sobre cuáles son sus posiciones en respecto a la ley y a la educación y a la calidad educativa en general. Porque realmente sí, pues, o sea, lo que se viene en los próximos años es un cambio dramático seguramente en el escenario laboral, en el sentido que muchos trabajos ya no van a ser de repente necesarios con toda la automatización que se da y que incluso se dice, pues, podría tocar áreas como el derecho, o sea, es decir, con todo lo que pueden hacer las computadoras en términos, por ejemplo, de interpretación de la ley y seguramente hay toda una serie de carreras que se van a desarrollar, como dices tú, y ahí entra el tema de la innovación. Es decir, otra de las preocupaciones frecuentes de personalidades relacionadas con el tema de educación, como la rectora de la Cayetana Heredia, por ejemplo, Fabiola León Velarde, que está en el Consejo Nacional de Educación, es cómo el Perú está totalmente a la saga en términos de la inversión en innovación. Y eso está directamente relacionado con las universidades. Sin duda, yo creo que hay más avances que hace cinco años con Citec y Produce, están invirtiendo muchísimo más en programas de innovación, donde además los jóvenes son un perfil bastante interesante. Startup Perú, vemos iniciativas que permiten dar incentivos para que se generen nuevos negocios, para que se genere mayor investigación, avances tecnológicos, y creemos que estamos yendo por el camino correcto. Es la innovación un tema que le interesan a los jóvenes, por supuesto. Lo que vemos es un boom de emprendimientos, de iniciativas innovadoras, y creemos que ahí es donde tenemos que empezar a volcar cómo la innovación crea valor en el país. Y ayuda en este propósito de diversificar productivamente también nuestra economía, que debería ser hacia donde vamos. Para finalizar, decías tú que los jóvenes son efectivamente el 30% de población del país y tienen además un peso electoral importantísimo, lo van a tener. Millones de jóvenes votan por primera vez en estas próximas elecciones del 2016. De alguna manera la CAE también tiene un espacio en el cual se discute sobre la participación política de la juventud, porque a veces pareciera que en los últimos años y con toda esta discusión técnica y demás, la política es casi como una mala palabra o la actividad política es casi como una actividad casi proscrita, clandestina, no muy bien vista. ¿De alguna manera se va a impulsar la participación política? Porque esto de alguna forma, esta interconexión te habla algo de eso. Sin duda, este año con mayor razón hemos tomado esa decisión de poder hablar de política y refrescar la definición de la política para los jóvenes. Yo no creo que los jóvenes no estén comprometidos con el país, lo están, lo manifiestan de otra manera y la razón es porque los espacios políticos no son espacios donde sienten ellos que pueden aportar realmente al país. Hay que preguntarnos si los partidos son instituciones que invitan a que los jóvenes puedan desarrollarse profesional y personalmente. Entonces, no es un desinterés, yo creo que es que no existen los espacios correctos, pero el CAE sí plantea ser un espacio donde los jóvenes puedan discutir su rol y su reacción política. Vamos a tener algunos referentes, por mencionarte uno importante, y a Mila Osorio, la actual gobernadora de Arequipa, ha sido CAEista en el 2008. Entonces, ella va a hablar de cómo sí se puede tomar una acción política responsable, distinta, ella es un líder joven, pero como ella vamos a tener a otros, a Jaime Saavedra, el ministro de Educación, va a estar hablando de cómo se hace política desde un rol ministerial. Gonzalo Aguirre, cómo se hace política desde la empresa. Entonces, salir de la idea de solamente el candidato es el que define. De la política partidaria. Exacto. Muy bien. María Rentería, presidenta de CAE Universitario 2015, se celebra del 9 al 12. ¿Hay inscripciones abiertas? ¿Ya está cerrado? ¿La gente puede acceder a las charlas, a las conferencias? Ya no. Estamos ya cerrados. ¿Va a haber un streaming? ¿Va a haber streaming y se puede seguir por redes sociales? Y esa es la gran invitación para que el mensaje se amplifique y se difunda a todo el país. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, del 9 al 12, el CAE Universitario.